¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A lo largo de este 2022, Lali Espósito y Tini emocionaron a sus fans al verse en diferentes ocasiones juntas e incluso en un estudio de grabación. Sin embargo, parece ser que la colaboración entre las argentinas aún tardará en llegar. Por eso hoy te presentamos, Tini revela la razón por la que aún no colaborará con Lali Espósito. Después de dejar claro que entre ellas solo hay admiración y cariño, los fans vienen pidiendo a gritos una colaboración entre Lali Espósito y Tini, emocionándolos cuando se dejaron ver dentro de un estudio de grabación. Es por eso que durante una entrevista con Lam, la intérprete de Oye fue cuestionada al respecto, confesando que a pesar de que siempre dice que su tema se acerca, aún falta algo para que vea la luz. Con Lali estuvimos, yo creo que ya, siempre digo lo mismo, estamos cerquita de poder hacer algo juntas, destacó Tini. Y con Lali estuvimos, no, no, ya, yo creo que ya, siempre digo lo mismo. Explicando que debido a sus apretadas agendas laborales, aún no ha podido preparar su colaboración como desean, pues quieren que todo salga perfecto. Lo que pasa es que si hacemos algo juntas, lo queremos hacer que sea lo más increíble del mundo, y que las dos nos sintamos felices con la canción, con el video, con la coreo, con lo que queramos proponer. Entonces necesitamos tiempo para poder hacerlo. Y quizás este fin de año fue medio alocado con tantas cosas. Detalló Tini. Si hacemos algo juntas, lo queremos hacer. Sí, mega, sea mega, obvio. Que sea lo más increíble del mundo y que las dos nos sintamos felices con la canción. Y en cuanto a que otros artistas le gustaría colaborar, la ex chica Disney confesó que su sueño de toda la vida ha sido trabajar con Beyoncé. Aunque cree que es un sueño imposible. La artista de mi vida, pero que no se va a dar nunca, pero te la cuento, es Beyoncé. Es el amor de mi vida. Pero bueno, nunca se sabe. Expuso Tini. La artista de mi vida, de mi vida, pero que no se va a dar nunca, pero te la cuento, es Beyoncé. Es como el amor de mi vida. Pero bueno, viste, nunca se sabe. Y a pesar de que la Argentina ya colaboró con Karol G, es una de las artistas que aún está en su lista para sacar algún otro tema. Después artistas, Rosalía me parece increíble, Karol G me parece increíble, Daddy Yankee hay tantos artistas. Alejandro Sanz cumplió mi sueño y canté con él. Destacó Tini. Después artistas, Rosalía me parece increíble, Karol G me parece increíble, Daddy Yankee me parece increíble. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.